Así es la heredera de Zara que empezó doblando camisetas en una tienda y ahora toma el relevo Ah, pero es que es porque es hija del dueño, o sea, ¿qué demonios? ¿De qué estás hablando? No es porque ella ya estaba así y doblaba y doblaba y doblaba y era así como iba por ahí el dueño de Zara y dijo Hostia tío, pero qué manera de doblar es esa, tráemela acá, tráemela acá que se ponga a trabajar en altos cargos Y de ahí, ¡pam! No, no, güey, será hija del dueño A mí me cambió la vida que en lugar de pedir trabajo, ofrecí trabajo Un día decidí que en lugar de pedir, iba a llevar yo un libreto a Televisa Me junté con unos amigos que traían unas ideas muy padres Nos juntamos, confiaron en mí, escribí un guión de televisión Por primera vez llegué a Televisa y en lugar de pedir trabajo, llegué con un libreto bajo el brazo y dije Les traigo esto En ese momento, Juanpa, se me abrieron las puertas del cielo Y aquí está Eugenio Derbez de niño Oye, guau, como que hay algo bien extraño ahí, o sea, ¿por qué? Eugenio Derbez en 1973 en una telenovela Hola a todos, soy el Chilaclips No hay nada que me encante más en todo este maldito perro mundo Que la gente que tiene un montón de dinero La gente que lo tuvo fácil por nacer en una cuna de oro Y en vez de ser sinceros con eso y decir, pues sí, güey, la neta yo vengo de un entorno privilegiado Aún así se tienen que hacer pasar como banda y raza trabajadora A huevo se tienen que sentir no solo el ganador, sino también la víctima Tienen que sentirse como la gente más desdichada y que más sufrió en todo el maldito universo Y caen en un cinismo tan, pero tan malditamente profundo Que van por el mundo diciéndole a los demás Es que yo sí me chingué, yo sí trabajé No como ustedes, güey, técnicamente yo crecí en la pobreza, güey, yo era pobre Sí, güey, es que es todo lo contrario el alucín Que por tener un iPhone a 800 pagos Y por tener una picha bocina toda quemada Ya se siente clase media, ya se siente de varo Siente que va a ser amigo de Salinas Están estos güeyes, véanlo Venimos de familias que han trabajado mucho Es Victoria Beckham, la esposa de David Beckham Un increíble futbolista muy famoso Pero aquí está diciendo nuestros padres, sí Ambos venimos de una familia trabajadora, hijo Y ve aquí el chat, el chat maestro ¿No? Lo estaban entrevistando a él Y este güey, a ver, a ver, ¿cómo que clase trabajadora? ¿Cómo que clase obrera? ¿De qué? A ver, vamos a ver qué clase obrera es Victoria Beckham Mis papás eran obreros, güey Obviamente, carnales, yo también Don Chuy, el que vende tamales Llegan sus Rolls Royce Es normal, güey, es normal tener un Rolls Royce Sí, muy pareja, muy amarse Muy llevar varias décadas ya de casados y toda la cosa Pero cuando te tocan el barrio, te tocan el barrio De Vivekan, su papá era un empleado de una fábrica de material de cocina Y su mamá era una peluquera Eso sí es origen trabajador, papá Entonces, que de repente llegue Y pues por más que sea tu esposa Llega y diga No, 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 si nosotros Básicamente lo mismo, güey O sea, su papá tal vez Trabajaba en una fábrica Pero el mío, güey, manejaba un Rolls Royce O sea, es que Vi que de una de las hijas De Amancio Ortega Andaban haciendo varias notas En varios periódicos Así como de Ella empezó doblando playeras en un Zara Y ahora va a ser la próxima presidenta de Zara Y es de Ah, pero Es que es porque es hija del dueño O sea ¿Qué demonios? ¿De qué estás hablando? No es porque Ella ya estaba así Y doblaba y doblaba y doblaba Y era así como Iba por ahí el dueño de Zara Y dijo Hostia, tío Pero qué manera de doblar es esa Tráemela acá Tráemela acá Que se ponga a trabajar en altos cargos Y de ahí Pam No, no, güey Será hija del dueño Pura pinche comedia, güey Es No mames Marta Ortega Así es la heredera de Zara Que empezó doblando camisetas en una tienda Y ahora toma el relevo ¿Cuál es la méndiga necesidad De tratar de ponerse este escudo De 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 ser humildes De Yo sí vengo de la clase trabajadora No No vienes de ahí Vender eso ¿Por qué le quieres convencer a la gente de eso? De esa situación O sea, ¿por qué? Porque somos tontos Porque hay gente que de verdad cree La riqueza no se hereda, güey Que cuando un ultramillonario se muere Sus millones Se esfuman Y sus hijos Vuelven a generar esa riqueza No, güey Pues La riqueza se hereda La riqueza se acumula Es una de las leyes más fundamentales Del capitalismo De la riqueza en sí misma Entonces Toda esta chaqueta mental Solo sirve para que Por un lado Gente que Pues La llevaban en un Rolls Royce de morros A la escuela Sienta que No, man Yo sí sufrí un montón, güey ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que nada más íbamos de vacaciones Alguna vez a Benidorm? ¿Te acuerdas que solo íbamos a algunas galas al año? Yo aquí no estoy criticando el tener dinero Es más Yo estoy diciendo Deberíamos eliminar el tabú De que tú eres malo Por tener dinero De que tú eres De que tú eres malo Tonto O eres menos Por haber nacido En una cuna privilegiada Acéptalo Está bien O sea ¿Cuál es esta necesidad Que tenemos Todos? De que el rico Haya tenido que sufrir algo Para poder Seguir todos Este mito De la meritocracia Este mito de Bueno Sí Al final de cuentas Lo que importa en este sistema Es el esfuerzo Porque O sea Ve La hija de Amancio Ortega Empezó doblando camisas Y ya Horta ya es la Ya va a ser la Ya va a ser la presidenta de Zara Ojo Ojo ahí Y es de Sí Pero no fue por Planchar las camisas Mucho chido Digo Qué bueno Que la pusieran Como a A conocer este Este papel Pero Realmente el papel Más duro Creo yo Que hay en Zara Pues son los que hacen La maquila Quienes producen la ropa Y esto sin demeritar A la gente Que pues trabaja doblando Y todo eso Para nada O sea Lo suyo Pues también es una friega Pero Ustedes compas Que trabajan doblando camisas Ustedes creen Que se puedan volver El próximo presidente Presidenta de Zara Si lo hacen bien chido No Entonces reitero El tema aquí No es tanto Que tengas dinero El tema es Por qué a fuerzas Te tienes que revestir De esta superioridad moral Porque aunque vivimos En el capitalismo Y mucha gente Pues claramente Es muy pro capitalismo No le gusta Conocer al capitalismo No le gusta Hablar de cómo es de verdad Les gusta pensar Más bien Que el capitalismo En realidad es como Una película de Hollywood Donde Oh si tú te esfuerzas Y eres bien chido Llegas a la riqueza Existe el mercado financiero Existe la acumulación De la riqueza Las herencias Los impuestos La corrupción Y todo eso Eso es el mundo real Tú quieres jugar Bajo las reglas De la fantasía Pues te vas a volver Un chico niño Alguien que Es que yo Si me apasiono mucho Y sigo mis sueños Así a lo tonto Voy a llegar hasta arriba No Te van a devorar vivo Sí pues es que A pesar de que somos Una sociedad Que está obsesionada Con el dinero También somos una sociedad Al menos en América Latina Que odia al dinero Odia al que tiene dinero Porque es como Este güey ya salió De pobre Ya se te olvidó El barrio Ya tienes tus manitas Así como de porcelana Ni trabajas Ni haces nada Ya eres bien poco humilde Hay uno del jecha Que pone eso De que A un güey De que está en los United En los Estados Unidos Le mandaban Mándanos 3000 dólares Para la fiesta de tu primo Y es de Jefa Yo no he visto a mi primo En varios décadas ¿Por qué me piden a mí? Ay porque tú vives en Estados Unidos Tú debes de tener dinero Para eso es Qué horrible Que le des la espalda A tu familia Es como O sea es eso Somos muy hipócritas En torno al dinero Nos odiamos Y nos amamos En torno a ello En el mundo Ya somos cerca de 8 billones O sea 8 mil millones De seres humanos ¿Qué te hace diferente? Si tú sales a pedir trabajo No vas a conseguir nada O vas a conseguir lo mismo Que los demás Pedir No me llevó a ningún lado A mí me cambió la vida Que en lugar de pedir trabajo Ofrecí trabajo Un día Decidí que en lugar de pedir Iba a llevar yo un libreto a Televisa Me junté con unos amigos Que traían unas ideas muy padres Nos juntamos Confiaron en mí Escribí un guión de televisión Por primera vez llegué a Televisa Y en lugar de pedir trabajo Llegué con un libreto bajo el brazo Y dije Les traigo esto En ese momento Juanpa Se me abrieron las puertas del cielo Me encanta porque Siempre es como para poder Sentirte como Especial O sea para poder generar Tu propio mito No Mi estimado Eugenio Derbez Güey No eres el único Que llega con un libreto Hay mucha banda Que llega con Hasta yo conocí un compa Que llegó con un libreto Al final el tema Es que ambos van a trabajar ¿No? No pidas trabajo Ofrece trabajo ¿Qué significa eso gente? O sea yo les pregunto a ustedes ¿Qué significa eso? ¿Cuál es la diferencia? Si al final de cuentas Vas a trabajar Y esto de No llegues sin libreto No manches O sea en la historia De siempre De toda la humanidad Solo un güey Ha llevado libreto A Televisa Y es Eugenio Derbez Y es este güey Lo mejor La familia millonaria Famosa Que es bien Y el hijo Que dijo Dicen que para tener dinero Hay que pararse temprano Yo tengo Y nunca me he parado temprano Ese güey está basado Dicen que para tener dinero Hay que pararse temprano Yo en mi perra vida Me he parado temprano Ese güey está basadísimo Está diciendo Se está cagando en tu cara De esa estúpida creencia De que si tienes dinero Eres más educado Tener dinero es sinónimo De tener más conocimiento Más educación Y más habilidades No güey Parte de todo este Gran mito Que tenemos los mexicanos O tal vez el mundo Es que Si tú eres pobre Eres bien buena gente O sea porque esto Es bien conveniente Güey Te cuentan este cuento Tú eres pobre Porque tú si compartes Tú si eres dadivoso Tú no quieres pasar Por encima de los demás Y eso está bien Y sabes Está bien que seas pobre Porque de hecho Los ricos son gente infeliz Que se siente vacía Mira las películas Nosotros los pobres Tal vez no tenemos para comer Pero somos bien felices Y en ese momento Me dieron mi primer oportunidad De tener mi propio programa Al derecho y al derbez Ahí fue donde dije Claro Claro No hay que pedir Hay que ofrecer Pero es verdad Porque luego puede parecer En nuestra cabeza Que es claro Aquí hay algo Que no me parece gente Yo no les voy a decir nada Ahí está Eugenio Derbez Y esto es mucho antes De al derecho y al revés Está con Chabelo Y de hecho Pues aquí en este clip Está Chabelo Y se lo está papeando O sea la verdad Es que Chabelo Está haciendo Está haciendo risa de él Se está Se está riendo de él Constantemente Le está haciendo bromas Miren Se robaron el polvito Mi tío Eugenio Ya se lo desayunaron Ya se lo desayunaron ¿Y qué le damos a este cuate? Pero ¿qué hay trae adentro? Pues es Es que uno está en polvito Hable bien Hable bien Y aquí está Acuérdate Y aquí está Eugenio Derbez De niño Oye Guau Como que Hay algo bien extraño Ahí O sea Porque ¿Cómo es posible que? ¿Cómo? A ver A ver gente Eugenio Derbez En 1973 En una telenovela Hay algo bien extraño Gente ¿Qué podrá tener la razón? ¿La termodinámica? ¿O Eugenio Derbez? Porque aquí yo estoy viendo Que Eugenio Derbez Ya había estado Trabajando en Televisa Y acá el men En su historia De super éxito Y toda la jalada No El güey Tocó puertas Trabajó Así estaba con sus compas Y se dice Güey Si hacemos un libreto Y se juntó Y lo hizo Y así es como Fue su camino al éxito Entonces ¿Qué pasó ahí? Probablemente Estamos hablando De un clon De Eugenio Derbez Probablemente El punto fundamental De todo esto Es que el señor Es hijo de una actriz Al punto en el que Ahora ya se considera A los Derbez Como una dinastía No te digo Que el carnal No haya trabajado O sea Yo estoy de acuerdo Con que Eugenio Derbez Sí trabajó un chingo Porque reitero En el video Donde está con Chabelo Chabelo se lo está Papeando Lo está trayendo De aquí para acá Sí Pero ¿Por qué venderlo? ¿Por qué transformarlo en...? No güey Yo prácticamente Boleaba zapatos Para sobrevivir Güey No más Yo O sea Yo estaba nada Güey Yo ya casi me moría Ah porque a fuerzas Te tienes que vender El cuento De que No güey Si uno está hasta acá arriba Porque se esforzó Sí güey Porque te esforzaste Te esforzaste Pero Es innegable Que vienes de una cuna Y que esa cuna Tuvo efectos sobre ti Gus Rodríguez Este Maravilloso sujeto Que ya falleció Le escribía Muchos de sus libretos Sin él Y algunos le acusan Estos son señalamientos Esto no lo puedo aceptar Esto no lo sé Si es verdad Le robaba chistes A otros comediantes Según señalamientos Y todavía lo peor De todo esto Es que Usa este discursito Para decir Estas pendejadas Perdónenme la palabra Chicos Digo Algunos Otros no Pero les hablas A los jóvenes No sé Te voy a inventar Oye Necesito que me Trabajes en mis redes sociales Y necesito a alguien Que me lleve Mis redes sociales Y tú te ves chavo Y le sabes a las cosas Entonces Pues quiero ver si te vas conmigo Sí claro que sí ¿Cuánto me van a pagar? No puedo creer Es increíble O sea Me enoja Yo en ese momento digo Yo cuando estoy hablando Con mi tío bien briago Y me acaba de contar Un chisme Que no entendí Ni madres El carnal aquí lo está diciendo No wey Pues quieren que les pagues Por todo Tienes que chambear Sin recibir nada Porque vas a chambear Con Eugenio Es bien fácil wey Cuando pues claramente En tu familia hay varo Sí wey Claramente Ese es otro efecto De la acumulación Si tu familia Tiene un montón de dinero Y sabes que ellos Te van a poder mantener De aquí hasta que tengas 40 años Pues sí wey Te puedes ameter A muchas chambas Donde no te paguen Por la promesa De tal vez Tener un gran empleo después Pero si eres Que te estás cagando De hambre Que ya no sabes Ni qué onda wey Pues te la pelas Creo que lo Creo que lo más importante De esto es simplemente Mantener la fantasía Es una fantasía Que a ellos les gusta Esta fantasía es Yo estoy aquí Solo Y solamente Por mi esfuerzo Porque créanme En estos entornos Adinerados Luego si suelen Estar bien Acomplejados wey Pero bien Acomplejados Con esta idea De yo no soy Mi papá Ni mi mamá Yo lo conseguí Yo no les voy A aceptar nada Y ahí están wey Los papás Las mamás Les tienen que andar Rogando Para darles dinero Para hacer algo Lo tienen que hacer Todo por detrás O sea Que les tienen que conseguir Chambas Y cosas así Porque wey No les gusta Es que tú Piénsalo Cómo te sentirías Si vives en una sociedad Meritocrática Que te dice Que todo te lo tienes Que ganar tú Pero tú ya vives En una cuna Donde todo te lo regalan No es jalada Yo hablé apenas Con un carnal Que no quería estudiar Que le estaban Rogando para estudiar Le estaban pagando Para que estudiara A sus papás Y que además Tenía ofertas Para aparecer En varios programas De televisión Pero Pues es que es eso Wey Vivimos Porque O sea De aquí a cuando El capitalismo Le da esta idea De hacerse el incluyente Y el proigualdad Cuando Pues no wey Pues que somos pendejos O qué Pues es que así wey Si tú contratas a alguien Y lo tienes ahí Todo jodido Sin paga ni nada Pues tú Tú dices Pues es que muy bien wey Porque Yo así empecé wey Entonces está bien Te justificas Y justificas todo En fin gente La verdad es que Se me hace Absolutamente terrible O sea Porque ya es caer Directamente En las mentiras No 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 Yo Conseguí trabajo Llevando mi libreto Televisa Pero si ya salías En telenovelas Ya eras actor Ya tenías toda esta cosa Qué pedo Y la bronca Es que hay gente Que se lo traga Y hay gente Que lo usa Como máximo Argumento Filosófico Y social No wey Pues es que los pobres Son pobres Porque quieren Porque ve Eugenio Derbez Él tenía esta mentalidad Y lo único Que te hace falta Es la pinche mentalidad Y ya wey Lo que pasa es que Muchas veces Gente que no es rica Pero si tiene un ingreso Más alto que otros Pero que trabaja Contrata gente Que está empezando Desde ingresos medianos Pues no les pueden decir Que tienen algo de varo Porque la gente Si se te va encima Te trata de robarse Acerca mucha mierda Interesada Eso está interesante Eso de que Chance los ricos Hacen eso Pues para Para que no los Los tengan por tontos Pero no sé Se me hace muy chistoso Que los entre ricos Tengan esta idea De que si tú naciste En la riqueza Eres tonto Porque es una mentira Que se cuentan Incluso entre ellos Curioso La verdad Cuanto mucho Es que si hace algún tiempo Alguien me dijo Que lo hubiera Que él hubiera tenido Las oportunidades De que mi hermano Y yo tuvimos Habría llegado más lejos Me reprochó Que no aspiro A más como él Mi familia Es clase media maja Yo me sentí muy culpable Los dos tenemos El mismo grado De estudios Yo siempre lo he admirado Por su historia Pero me sentí mal Como si lo avergonzara Nos distanciamos ¿Crees que fue exagerado? Te voy a decir Él fue un pedo Exacto ¿Por qué te reprochó eso? Yo alguna vez Debe decir algo así Algo así como de Si yo hubiera tenido Las oportunidades De ese carnal Seguramente Ya estaría más lejos Y sabes por qué Ya hace más de Hace muchos años Que no he dicho algo así Pues porque ¿De eso de qué sirve? ¿Para qué? ¿Por qué le tiras cagada A alguien que ni lo debe Ni lo teme? Pues es que güey Él no eligió su cuna No, es que tendrías Que ser más ambicioso No, no Tú estás diciendo No, es que Tú deberías hacer Lo que yo quiero que hagas Tú tienes que cumplir Mis expectativas No, yo no tengo Que seguir nada de ti Aprecio que te hayas Chingado tanto Aprecio que hayas Trabajado tanto Pero tu vida es tu vida Y la mía es la mía No, pero es que Yo habría llegado más lejos Con tus oportunidades ¿Y qué quieres que haga güey? ¿Qué quieres que haga? Que viaje al pasado Y nos intercambien En cigotos ¿O cómo güey? ¿Qué quieres que haga? O sea ¿Cuál es la supuesta solución A esta pinche ataque crítica Que me das? Porque a mí no se me ocurre Güey Si eres tan pinche inteligente Y preparado Dime Dame tu respuesta Ah, que ahora yo Viva mal la vida Para que tú te sientas Menos miserable con tu dolor Compartir el dolor Puede disminuirlo Pero así de a huevo no Una cosa es la empatía Por ejemplo De Vale, vi Siendo muy triste Y no sé qué decirte Me duele mucho Lo que te pasó Pero ya es de a huevo de Tú culero ¿Por qué no te sientes mal por mí? ¿Por qué no vives mi vida culera? No sé güey Perdón Yo tampoco sé Por qué nací Donde nací